Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 23 de agosto, se llevó a cabo un encuentro con movimientos, hermandades y asociaciones de la Diócesis de Armenia, dirigido por el presbítero Jaime Álvarez Gómez, vicario general, y el presbítero Miguel Antonio Díaz, vicario de Pastoral, en donde se abordó el tema de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, invitándolos a participar y a estar atentos a las actividades que realizará la Diócesis en relación a este evento. Martes 24 de agosto, el presbítero Gabriel Antonio Arias, delegado para la atención a los servidores públicos de la Diócesis de Armenia, visitó a los señores alcaldes de Tevaida y Finlandia y a la señora alcaldesa de Circasia, que recientemente celebraron sus fiestas aniversarias. El obispo diocesano envió un crucifijo de San Benito y una bendición especial a cada municipio en mención. Es de destacar la alegría y gratitud de los mandatarios por el gesto de cercanía de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien siempre tiene presente en sus oraciones a los municipios que conforman su jurisdicción eclesial. Jueves 26 de agosto, en el Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez presidió la ceremonia de imposición de albas a cinco seminaristas que cursaron el año propedéutico en su proceso de formación sacerdotal. Los seminaristas son Luis Fernando Bedoya Sierra, de Córdoba Quindío, Santiago Cerna Pérez, de Armenia, Nicolás García Valencia, también de Armenia Quindío, Rafael Arango López, de Quimbaya y Julián Estíguen Tangarife Úsuga, de Cañas Gordas, Antioquia. Al rito de admisión para aquellos que se preparan para el ejercicio del sacerdocio ministerial fueron llamados Henry Eduardo Figueroa Ramírez, nacido en Quito, Ecuador, residenciado en Armenia desde hace varios años, y Alexis María de Tintinago, de Armenia Quindío. Asimismo, se hizo el rito de admisión de David Rodas Orozco, aspirante al diaconado permanente. Sábado 28 de agosto, en el Auditorio del Centro de Servicios Diosesano, se realizó la ceremonia de graduación de los estudiantes que culminaron sus estudios básicos y de especializaciones en el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI. Son 35 estudiantes quienes culminaron sus diplomados de Teología Fundamental, Teología Básica, Profundización en Sagrada Escritura y Profundización en Doctrina Social de la Iglesia, mediante el convenio entre la diócesis de Armenia y la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia. Con gran éxito, se desarrolló el Congreso de la Familia en el marco de la dedicación del Año de la Familia. Amor y Letizia, convocado por el Papa Francisco, en donde se contó con la participación de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, con la ponencia Acompañando las familias en tiempos de crisis, y el Vicario General Presbítero Jaime Álvarez Gómez, con el tema Familia, tenemos que cuidarte. Así mismo, se contó con una hora de adoración eucarística, testimonios, peregrinación y rosario por las familias, culminando con la Eucaristía presidida por el Señor Obispo. En la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia, se llevó a cabo la celebración de las honras fúnebres con cuerpo presente del presbítero Alonso Escobar Giraldo, quien falleció a consecuencia de afectaciones cardíacas. Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, en la homilía de despedida del presbítero Escobar Giraldo, señaló que para hombres y mujeres de fe, la muerte es una pascua, es el paso a una nueva vida, a una vida en Cristo. Lo que viene para nuestra diócesis. En el marco de la Semana por la Paz, la Comisión Diosesano de Reconciliación y Paz realizará al Congreso los Derechos Humanos a la Luz de la Fratelli Tutti, al realizarse el 9 y el 10 de septiembre en el Auditorio Bernardo Jaramillo de la Universidad del Quindío. Con el lema, Todos somos discípulos misioneros en salida, la Iglesia Latinoamericana se reunirá entre el 21 y 28 de noviembre próximo en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en donde se reflexionará sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región. La diócesis de Armenia se une a este tiempo de gracia en la preparación de una inédita Asamblea Eclesial, por lo cual desde el Centro de Comunicaciones se elabora un subsidio semanal sobre los avances de este acontecimiento. Tú también puedes ser partícipe con tu aporte, registrándote en www.asambleaeclesial.lab.es También puedes acercarte a tu parroquia y participar de las distintas actividades que se realizan en torno a este evento. Todos los martes se transmite en directo el programa de las familias católicas No estás solo, tu iglesia te cuida, por Cristovisión y las redes sociales de la diócesis de Armenia. En esta cuarta temporada tenemos nuevas secciones llenas de amor, como ¿Qué piensa los niños?, lanzar las redes, ¿Sabías qué?, recetas espirituales, entrevistas y mucho más. Todos los martes de 8 de la noche a 9 de la noche, No estás solo, tu iglesia te cuida. Recuerda que todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Telecafé y en vivo, nuestro Obispo Diosesano realiza la Santa Misa en la Capilla La Inmaculada del Centro de Servicios Diosesano. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día con las noticias y demás contenido de la diócesis de Armenia. Suscríbete y comparte nuestro link y espera nuestros programas en vivo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook La Voz de la Esperanza y Curia Diosesana en Instagram como arroba diócesisdearmenia y descargan la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escúchala a través de www.lavosdelaesperanza.fm Les informamos con mucho gusto, Susana Godoy y Nicolás Valero desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.